La verdad, tenemos esta prestigiosa visita de La Rioja, el decano de la UTN, el señor José Nieto, que la verdad que hicimos un intercambio muy importante ayer, conoció todo nuestro trabajo, nos contaron el trabajo de ellos también, y bueno, surgió esta idea de firmar un convenio de marco de colaboración para poder hacer acciones futuras en conjunto. Básicamente, ¿cuáles son los contenidos del convenio? Bueno, justamente nuestros convenios son amplios y después haremos convenios específicos por cada actividad que se vaya desarrollando. Siempre hablamos de capacitaciones, de transmitir nuestros conocimientos, intercambio de alumnos, todo lo que ponga siempre al que sea el protagonista, el alumno, digamos. Y ante el evento tan convocante también existe la posibilidad que otras provincias intenten sumarse, ¿no? El evento de mañana. Mañana tenemos nuestro primer campeonato de la Liga Nacional de Robótica, y si viene gente de Tucumán, probablemente venga gente de Virasoro, gente de Encarnación. También, en el caso de Tucumán, que pertenece a nuestra misma zona, que es la zona norte, al competir pueden juntar puntos también para la final. Así que sí, estamos recibiendo gente de todos lados, inclusive provincias que no forman parte al día de hoy en la Liga, también van a venir a ver, así pueden ver si se inscriben para el año que viene. Yo vengo en representación de UTN, Facultad Regional La Rioja, soy el decano de esa facultad, y hemos firmado un acuerdo marco, un acuerdo de colaboración mutua entre ambas instituciones, conjuntamente también con el ISAE, el Instituto Superior Albert Einstein, de La Rioja, del cual soy el creador. Es un instituto también que viene trabajando en robótica hace ya casi 25 años. Y bueno, este acuerdo pretende generar vínculos de colaboración mutua entre las partes, poder trabajar con una mirada colaborativa, de interacción permanente. La verdad que estamos gratamente sorprendidos con la escuela de robótica de emisiones. Lo decía en los medios también, en otros medios, de que es un modelo de educación disruptiva, para que la población lo entienda, la educación disruptiva es un modelo que sale de lo que es la educación tradicional o formal, que es de primaria, secundaria, con una impronta y con un objetivo específico que es la enseñanza de la robótica y de la programación en las escuelas. Es un modelo que tiene una organización particular, no tiene directores, sino simplemente coordinadores y facilitadores en toda la provincia. Es un modelo que llega a todas las partes de la provincia de emisiones, casualmente a través de estos facilitadores y a través del compromiso del gobierno provincial de poner un medio de movilidad que haga a los chicos venir a la escuela, apropiarse de la enseñanza, de la alfabetización de las nuevas tecnologías y luego en las escuelas trabajar con los facilitadores en los diversos proyectos de base tecnológica. Eso nos parece un modelo importante, un modelo a imitar, un modelo seguramente a readecuar a nuestra provincia. Y bueno, en este sentido hemos generado hoy el punto de partida que es este convenio que nos va a encontrar trabajando juntos en el futuro. ¿Qué es lo que más destaca de la escuela de robótica acá en Misiones? Que bueno, tiene poco tiempo, viene funcionando hace poco tiempo, pero ha avanzado a grandes rasgos. Sí, mira, destaco varias cositas. En primer lugar, es un proyecto que no nace, tengo entendido, en este gobierno, en el actual, que nace en gobiernos anteriores, que es una política de Estado que ha tenido una continuidad en el tiempo más allá de venga quien venga. Ahora, recordá que en nuestro país estamos acostumbrados a que viene un gobierno, tira todo lo anterior y empieza de nuevo. Viene el otro, tira todo lo anterior y empieza de nuevo. Acá hay una política de continuidad importante. Segundo rescato, el equipo humano. Realmente las personas que conforman este equipo son personas comprometidas, son personas que tienen una visión compartida de lo que quieren para la provincia, son chicos que están formados, todos son personas jovencitas. También destaco el ángel guardián que tiene, que es la diputada Flavia Morales, no me salía el apellido, Flavia Morales, que es una diputada que está también comprometida conjuntamente con la otra diputada provincial, que no recuerdo el nombre, que hace un ratito firmamos el convenio. Son personas que están comprometidas, que le dan apoyo, que trabajan de manera, el verdadero trabajo en equipo, que su trabajo está centrado en los valores, en la visión compartida, en la participación, en el compromiso de cada una de las personas. Y también destaco otra cosa importante, que no quiero que se lo tome a mal. Muchas veces, digamos, arcenamos la participación de las empresas privadas por ser privadas, pero hoy están apoyando este modelo, empresas que desde el Estado sería una erogación importantísima y necesaria cuando se puede trabajar de manera colaborativa con esas empresas. ¿Por qué? Porque ellas también están interesadas en que nosotros formemos a través de nuestro sistema público recursos humanos para que después puedan trabajar en ellas. Entonces, qué importante que es que desde este modelo se incluya a toda empresa que quiera participar y que tenga un fin social importante. Yo lo comentaba también acá, nosotros en una facultad regional de Pacheco, de la Universidad Tecnológica Nacional, tenemos laboratorios que prácticamente, con robot y demás, que simulan ser una empresa de desarrollo de la industria automotriz, porque Pacheco está casualmente en el corazón de un fuerte polo industrial automotriz. Entonces, fíjate vos qué importante que esas empresas hayan aportado el equipo tecnológico para que los chicos puedan formarse y después que salen puedan ya trabajar con esos mismos equipos o equipamiento en las industrias. En marco de los nuevos proyectos que se vienen, ¿qué es lo primero con lo que se plantea arrancar? Bueno, en primer lugar, ver la posibilidad de ver el modelo, porque el modelo, yo siempre digo, por ahí hay modelos que sirven para una provincia y no sirven para la otra. Pero esto es un modelo que acá se ha adaptado perfectamente, que ha generado, como les decía recién, un marco de equidad, porque un chico que está acá en posadas, o otro que está en un lugar remoto, perdido en la selva, digamos, misionera, tiene la misma posibilidad. ¿Por qué? Porque si le generamos los recursos, le generamos las habilidades, las potencialidades que ese chico necesita, puede estar hoy generando software para una empresa multinacional. Entonces, sentado desde su casa, donde fuera que se encuentre. Entonces, son puntos de partida. Tenemos que empezar a trabajar. Lo primero que creo que hay que hacer es ver el modelo, luego legislar el modelo y trabajar sobre la conformación que ha tenido acá. Un verdadero equipo de trabajo que lleve ese objetivo a ser una realidad.